¿Para qué hacerme el santo? Si ya no te quiero Y ya me da igual si estás o no estás Y ya me da igual, no es lo mismo, ya no sabes igual Y es tan difícil encontrar a alguien Que en verdad me quiera Y no solo de pasada Y es tan difícil encontrar a alguien Que en verdad me quiera Pa' estar solo en mi cama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!